el día de hoy les traigo un desempaquetado aunque en realidad ya la desempaquete así que una disculpa esta tarjeta pues si de fabricación china pero maravillosa porque como ven tiene distintas conexiones de hecho demasiadas conexiones para baterías de teléfonos móviles esta tarjeta les va a permitir cargar de manera rápida y activar baterías que ya se consideren muertas y es que yo tengo una triste historia con este y una relación de amor-odio por cierto con este iphone 7 que no me quiero deshacer de él porque tiene muchísimos años conmigo y me ha sido muy muy útil al cual he cambiado la batería y esta batería tiene una particularidad desconozco si por ser genérica o por qué razón pero si yo la dejo descargar dejo que mi teléfono se apague y apagado lo dejo un par de días es decir que se drene bien ya el cargador el lightning ya no es capaz de levantarme otra vez la carga es decir que por más que lo conecte no va a encender mi teléfono les repito desconozco a qué se deba probablemente alguno de ustedes que está viendo esta reseña ustedes sepan ya que se dedican a esto al 100% yo lo mío son las computadoras pero no le hacemos el feo a otras tecnologías entonces en este caso me decidí por comprar esta tarjeta y es que es complicado que como usuarios tengamos un cargador de baterías de este tipo generalmente pues te cualquiera te puede prestar un cubo y a lo mejor alguien te dice a mira pues este es de más amperaje a ver si te sirve realmente ni a mayor amperaje prende esta pila entonces cómo funciona esta tarjeta únicamente conectas tu batería identificas obviamente en qué puerto porque como te decía tiene para todos los iphones del lado izquierdo hasta el 14 pro max empezando desde el 5 5s 5 normal o sea para casi todos los modelos que actualmente de apple pudieran estar con vida del otro lado tiene para android también distintas marcas es una tarjeta realmente muy completa si te dedicas a esto seguramente que ya la tienes y si no pues creo que es una muy buena opción ya que no me costó nada cara 380 pesos mexicanos y aquí te explico cómo funciona yo por ejemplo el mío es 7 plus voy a identificar aquí 7p y voy a conectar mi batería en este caso mi batería pues si tiene voltaje suficiente para arrancar mi dispositivo con 3.5 mi teléfono debe de prender sin embargo si el suyo no les aparece ninguna lectura cuando la conectan o bien les aparece inferior a 3.5 ustedes pueden salvar su batería o al menos verificar si la pueden salvar cómo se conecta esto trae dos cables un cable usb c a usb normal esto es para alimentación y este otro de alimentación también usb c pero con cables para fuente de alimentación es decir si tú tienes una fuente profesional en tu laboratorio pues ya sabes perfectamente dónde van estos para quienes no tenemos fuente profesional pues yo por ejemplo le voy a conectar el usb c y este lo voy a conectar únicamente a mi computadora mi computadora vamos a ver qué nos entrega fíjense inmediatamente led cambia a azul que quiere decir que está recibiendo y transfiriendo carga a un amper está introduciendo 4.11 voltios a punto 94 amperes ni siquiera uno pero por qué porque está conectado al puerto estándar de mi computadora únicamente usando una extensión y para mostrarles el funcionamiento una vez que ustedes dejen pasar no sé algunos minutos y vean que el voltaje ha subido y ya sobrepasa los 3.5 ustedes pueden desconectar su batería regresarla a su teléfono y proceder al encendido fíjense ahí 3.89 realmente suficiente voltaje aquí pues la voy a desconectar y voy a proceder con mi triste historia que es volver a armar mi iphone 7 plus y tratar de que en el futuro ya no se me descargue únicamente la voy a tener aquí como emergencia y es que en la familia pues tenemos distintos tipos de iphone y algunos android así que si alguien pues le pasa ya se lo voy a poder solucionar esto es importante si tú como usuario tu teléfono de plano un día de buenas a primeras ya no prendió y lo vas a llevar al técnico pide por favor que te cheque la batería en un probador de estos seguramente tiene o debe de tener antes que te diga que la tienes que reemplazar o peor aún porque luego la honestidad no es el fuerte que te diga que es tu centro de carga que le pasó algo a tu lógica que se va a tardar no sé cuántas semanas porque también suele pasar pídele por favor y si te puede mostrar tu pila conectada independientemente de qué marca manejes a una tarjeta de estas ojalá la tenga y ojalá acceda debería de acceder para que tú puedas verificar el voltaje y obviamente el saber que tu batería está bien y ya quizás descartar centro de carga o descartar alguna otra falla creo yo que esta herramienta es de verdad muy muy indispensable y les repito nada cara únicamente 380 pesos mexicanos es la w 209 pro versión 8 y nada si este vídeo fue un poco informativo quizás no mucho desde el aspecto técnico pero sí desde el aspecto práctico pues por favor considera en dejarme un pulgar arriba y sin más nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien hasta la próxima